Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué? Hola, mamá. Hola, monona. ¿Qué, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? Hola. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Ya.